Positivismo ¡No, hombre! Pero le acaban de hablar Chile le acaba de hablar Todos los oyentes, sean televidentes que a esta hora necesitan ver la vida con positivismo Gente que vive triste y aburrida Hay gente que vive más aburrida que un testigo de Joá en un concierto de metal Pero hoy quiero invitarlos a ver la vida con positivismo Hay también que estar muy pendientes de la economía para poder salir adelante, por ejemplo para los interesados en el capítulo 597.678.45 versículo 14 de mi libro El Man es un vivo Hablo acerca de la gente perezosa Si una persona es perezosa nunca va a poder progresar en la vida, por eso aquí cuento la historia de un hombre que ¡Ah! ¡Perezoso! Vamos a recibir la llamada a alguien que hasta ahora necesita ver la vida con positivismo ¿Algo con quien hablamos? Buenos días Don Francisco Habla con chírico ¿Sinistrada? Como así, otra vez esta viejita si es más incómoda que una rasquiña con amibas en plena buceta cuéntame una rasquiña con amibas colguemos esa llamada por vieja loca y recuerde comprar mi libro el man es un vivo por la compra de mi libro les encima otro titulado cómo quedar embarazada de un ángel escrito por vendida llana después del embarazo de ángel jesit yo escucho la calle